Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les quiero enseñar a cómo consultar datos de un vehículo. Efectivamente, estamos en la plataforma de registros públicos de la Sunar, y lo único que tenemos que hacer es ingresar a este link que yo les voy a dejar en la descripción del video, que está aquí, que dice consulta los datos de un vehículo. Por ejemplo, esta consulta la vamos a hacer simplemente con el número de placa, y está aquí. Lo único que hacemos es colocar aquí el número de la placa. Pueden colocar el número de la placa directamente sin guión o con guión, en letras minúsculas o mayúsculas, como ustedes deseen. ¿Ok? Así que vamos a proceder a colocar los datos de una placa. Luego de eso simplemente colocamos, no soy un robot. Le damos clic a realizar la búsqueda. Y aquí, por ejemplo, nos sale el nombre del propietario o la propietaria, sale el número de placa del vehículo, la serie, el color del vehículo, el número de motor, el modelo. Aquí, por ejemplo, es un Kia Rio color rojo. Sale también la sede en donde está registrado este vehículo, que en este caso es Lima. Recordemos que esto es una consulta gratuita de acceso público. Cualquier persona puede hacer la consulta solo ingresando el número de placa. Bien, queridos amigos, entonces básicamente para eso era este video, para explicarles cómo ustedes pueden hacer la consulta. Simplemente le dan clic al link que voy a dejar y ustedes hagan sus propias consultas sin problema alguno. Para eso era este video, para brindarles esta información. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense.